Amigos, Saskia Bernahola y Leandro Mikati, Saskia y Lele, Lele y Saskia, y hoy ellos van a hablar de cómo llevar bien, cómo hace uno para sobrevivir a la relación de pareja. Saskia y Lele tienen 20 años juntos, y son 20 años, hasta mi jefe ha volteado así como... Que sorpresa, claro. Tienen 20 años juntos, y nosotros los invitamos siempre aquí a la cabina, porque claro, vienen aquí psicólogos y todos entendidos sobre estos temas, y está bien, y dan pautas, pero que venga una pareja y nos cuente cómo es de verdad, la Beri Beri. Y ustedes, yo que los conozco, y la gente del circuito del arte que los conoce, son una pareja recontra bien constituida, ¿no? Tú cercioras eso. La gente miente también, ¿no? Claro, tú certificas eso. Certifica, tú ha sido nuestra casa, él ha tratado de gilear a Lele y no ha logrado, significa que somos una pareja unida. ¿Cómo llevar bien la relación de pareja? Esto es lo que... porque la relación de pareja, yo creo, que necesita el respeto, primero. Justo te iba a decir eso. Me parece que lo primero que hay que hablar es del respeto. Y el respeto en la pareja es, dos puntos, definición de respeto en la pareja. Es que muchas cosas, no es solamente una. Claro, como cualquier persona, respetar que es una persona diferente y piensa diferente. Ese es el principio para vincularte con cualquier ser humano. Cuando convives, es muy fácil faltar el respeto, porque la convivencia, yo te vuelo tu pedo, te vuelo tu pie, yo ya te puedo decir, me caes mal, ¿entiendes? En cambio, a alguien con el que... al vecino no le vas a decir, vecino, me cae mal, ¿no? Lo tratas con un poco más de respeto porque no lo conoces. Entonces, es muy difícil faltar respeto cuando convives. Sí. Dicen que uno maltrata más al que ama, ¿no es cierto? Y esa frase malnacida, esa frase, porque... Es una frase, pues... Porque confunde, confunde... Es verdad, por eso que hay tanta confianza, que el respeto podría perderse simplemente por el hecho de que viven juntos, de que de repente uno mantiene al otro. Porque te crees posesión. Porque crees que la otra persona es tu posesión. Y a partir de eso escucha esto, ¿eh? Escuchen esto. Este patatón y rosado es súper... es un salvaje, ¿no? Ah, sí. Tiene un tema con las mujeres en particular, bien duro. Pero además, bueno, ya... Claro, yo me imagino que él en un código, en un paradigma que ya no existe más, ¿no? Considera que su pareja es su posesión. Claro, su cosa. Su cosa, ¿no? ¿Su calzoncillo, su media? Claro, su calzoncillo, porque sea, ¿no? Claro. Y de pronto ha dicho en sus conciertos siempre se mandan, ¿no? Y hace poco ha dicho... No sé, ¿cómo así dijo eso, Carla? ¿En qué tono? Una salvajada, claro. Una salvajada, sí, sí. Dice, a la única que he violado es a mi mujer. Pero ¿cuál es el contexto? Porque esa es la frase. Bueno, en cualquier contexto, eso es un mamarracho. En el sexto, ese sí, es esa frase. O sea, a la única que he violado es a mi mujer. En chino y en quechua también, todo es un desastre. Ni en chiste, ¿no? No, ni en chiste, claro. Ni en chiste, ni en chiste. Porque podrías, por último, dentro de tu intimidad, decir, bueno, en el juego del sexo nos pusimos en roles, pero eso te lo guardas. Claro. Y no creo que se haya querido referir a un juego de roles. No, no, y además es bien sabido que ni a tu mujer, uno cree todavía en ese país medio arcaico y cavernario, que ya que es tu esposa, tienes derecho a hacer el amor con ella o tener sexo cuando te dé la gana. Pero, en realidad, no es así, porque uno solamente está, en términos así, legales, obligado a consumar el acto. Correcto. Y ahí podrías no tener sexo con tu esposo, con tu mujer, nunca más. Y lo otro es, puede inclusive que tu pareja te esté dando manija para tener sexo y que hayan iniciado la relación sexual y pueda que a mitad del camino te diga, no quiero. Exactamente. Y ahí te quedas, y ahí te quedas, porque lo otro, lo continuar, eso es una violación. Sí, pero mira, yo me voy a poner así en un plano totalmente bajo y yo realmente en esos últimos años me he enterado de eso, mi cuerpo, mi cerebro ha entendido que no porque sea tu esposo tienes que estar dándole todo, ¿viste? Mira, yo que vengo de una familia bien amada, mis padres me han tratado excelente, es como que hay una cosa social, cultural, educativa, que me habrán enseñado hasta en mi colegio, que yo sentía que yo tenía, le debía siempre. Pero si las madres dan consejos a las hijas, yo lo he escuchado, aténdele el pajarito porque si no se vuela. Sí, o dale su comidita. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué? Y si no tienes ganas, y si no te pinta, y si no quieres, ¿por qué hay que alimentar al pajarito si no quieres? Claro. Si te quieres hacer cargo de tu pajarito, ahorcate, loco. Por eso. Sí, tal cual. Por eso. O sea, te cargo de tu propio pajarito, compadre. Hoy día no hay pajarería abierta. Claro, claro. Mañana cómprate otro. Claro. Hay que estar ahí. Parte del respeto es eso, también saber cuándo hasta ahí no más. Pero hay que educar a los hombres. El asunto es que hay que educar, y ahí, no sé, el otro día leí una frase que decía... Hay que educar a los hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero creo que los hombres tienen que entender que ya no se puede continuar más en lo mismo. Yo el otro día leía que la mano que mece la cuna es la que rige el mundo. Eso quiere decir que somos los padres, sobre todo las madres, las responsables... Pero ahí estás otra vez en lo mismo. ¿Por qué? Sobre todo las madres. Sí, ya sé. Evidentemente, en un país como el nuestro, Sudamérica, las mujeres hemos sido maltratadas y subyugadas y aplastadas, y el hombre no les ha permitido ejercer su rol de madre al 100% y correctamente y con libertad, ¿no? Acá las maltratan y todo. Entonces, evidentemente, las madres le dicen al hijo, ¿qué? Si te pega tu marido, acepta, pues hijita. Pero también le dicen, no, mi amor, deja, yo levanto. Las madres también hacen eso. Con sus hijos, por ejemplo. Ellos enseñan a que la mujer sirva y no le enseñan a los hijos a grabar los platos. Y después el hijo ese, cuando se casa, simplemente no sabe respetar los roles del hogar. Sí, hay que enseñar, hay que enseñar. Y ahí están los conflictos, las confusiones. ¿Cómo llevar bien la relación de pareja? Punto número uno, el respeto. El respeto. Y el respeto tiene un montón de aristas. Uf, un montón que se aprenden desde que tienes uso de razón. Porque así como respetas a tu mamá, a tu hermana, a tu padre, ya tienes que respetar después a todo el mundo, a tu pareja. Esta idea, nuevamente, ¿no? Claro, como ya está conmigo, ya para qué, ya, ya. Sí, ya es mía, ya es mi propiedad. Ya es mía, ya es mía. Me pertenece. Sí, claro, claro. No, claro. Y mira, el respeto viene, yo digo siempre, tú conoces a una persona que le dices gordita, por ejemplo, ¿no? Con cariño gordita. Y un día le dices gorda. Es otra cosa. A la mala, ¿no? Claro. Y pasa un montón. Es que la gorda y mi mujer está, no sé, entiendes. Y también hay mujeres que hacen lo mismo, ¿eh? Por supuesto. Amigo Carlos, eso está totalmente normalizado. Es muy normal todo esto de la violencia. Es muy normal que maten, que el señor mate a la señora, que la señora vaya y le corte las cosas. Hay un montón de esas. Y está normalizado. Es como que, ah, no me sorprende. Si vemos la aplicación, hubo casi 15 millones de asesinatos en los últimos, no sé. O sea, es imposible. Y eso es por educación. Claro, incluso el comentario de este señor, el Tony Rosado, que dice que yo, la única que viola a mi mujer, y para él es un chiste, seguramente, ¿no? Oye, pero si el tipo le dice barbaridad y media a las chicas que suben al escenario, tiene que ser bien con él. O sea, le dice cosas bien horribles. Pero se reirán de nervios. O sea, si de repente yo soy en el escenario y alguien me dice una agresión y yo... Y después procesaría. Me ha agredido, ¿no? O sea, yo lo que creo... No, claro. Cuando te digo que se ríen, no estoy avalando eso. No estoy diciendo, ah, pero se ríen. Entonces él tiene derecho. No, no, no. Pero me sorprende que alguien no tenga la cabeza tan bien armada, que te dice una barbaridad. Una mujer bien parada se plantea y le pone un cachetazo al hombre. Seguro. Algo así. No te quepan las dudas. Entonces estas chicas de repente están criadas de esa manera. Son las que atienden a los hermanos. Lo tumba como algo gracioso. Como algo gracioso. Sí, claro. Pero a mí mis amigos me han dicho, estará cambiando el mundo, pero anda, mira los whatsapps de los grupos de hombres. O sea, por dentro los whatsapps de los grupos de hombres se mandan videos terribles, se burlan de sus amigas del colegio, con fotos súper comprometedoras. Entonces sigue el buleo escondido entre los chicos que aparentemente respetan a su pareja. Hay que educar bastante. Y yo sí creo que al hombre hay que educarlo de una manera más contundente, ¿no? Nosotros que tenemos hijo hombre y mujer, estamos ahí súper dedicados al hombre, ¿ah? Me pasa lo mismo. A mí una vez en un almuerzo familiar me encontré con una... Estaban dos sobrinos, ¿no? Y de repente uno de mis sobrinos me introduce la conversación de, no sé, su abuelo le dice, oye, el tipo tiene 18 años el chico, ¿no? Y comenzó a alardear de las chicas que conocía y a enseñarlas en el Blas Pasada, pero alardeaba, ¿no? Y estaba mi hija ahí también, en esa reunión, ¿no? Y era en mi casa. O sea, en mi casa no jorobes. Las normas las voy a poner yo. Claro, si te molesta, lo para. Claro, si es casa ajena, de metro, yo me paro y me largo. Claro, claro, claro. Y un momento le dije, vamos a parar aquí un toque en la reunión. Entonces me miraron. Pepito, me parece muy mal eso que estás haciendo. Fulano, abuelo, me parece fatal que lo avales. Tú, peor. O sea, le dije, ¿de qué estamos hablando? Claro. Las mujeres no son mercancía. No son mercancía y las calificas. No, no, claro. ¿Cómo queremos educar? Y entonces, y mi hija estaba ahí y le dije, esto no está bien, ¿ah? Esto no es normal. Eso no es hombre. Así no funciona. Claro, o sea, me un chongazo después. Pero ese impacto es positivo, pues. Pero eso, pero lo que hay que hacer, o sea, yo lo hice. Mira, si no estaban mis hijos ahí, me importa un raro. Si mi sobrino es un imbécil, no me interesa. Ya está, problema de él. Él y su papá, que los crían así como machistas, idiotas. Pero estaban idiotas, pues. Oye, ¿no te escucha en tu programa? O sea, no me interesa. Pero, además, yo tengo bastantes líneas marcadas con mi familia. Ah, ya. Pero, pero mis hijos ahí, en esa, ahí. Claro. Es tu derecho a educarlos, claro. No, además, yo no sé partícipe de él. Les quedé claro y les quedó claro. Claro. A mi papá así no juega. No, y es una gran oportunidad para educar en ese momento. Hay que decir gracias a que pasa eso, porque así mis hijos pueden ver que en el mundo hay de todo. Y que están en la misma familia, incluso. Seis de la tarde con treinta y tres minutos. Ya volvemos aquí en Capital. La Radio de Lima. La mujer y el hombre, cuando se vinculan, cuando te casas con ella, cuando convives, cuando convives con él, ¿son tu pertenencia? ¿No? ¿Piensas eso? ¿Eso es respeto? ¿Cómo llevar bien la relación de pareja? Estoy con Sasuke y con Lele. Porque, claro, hablábamos de lo fundamental es el respeto. Y el respeto tiene muchas aristas. Una de ellas, y la más importante, es tener claro que la otra persona sigue siendo un ser individual. No eres el dueño de nadie. Y que además, como lo conociste, ese ser individual, deberás respetarlo. Y que tiene derecho a cambiar también. Seguro ese ser individual irá cambiando en el tiempo. No es obligación. Tú no puedes pedirle que cambie si la conociste. No, no, no. Es una chica miguera, déjala con sus amistades. Lo otro es permitirle a esa persona, yo creo que pasa, ¿sabes por qué? Por la libertad. O sea, a mí me parece que el papel de la pareja es hacer todo lo que sea necesario para que la otra persona consiga sus objetivos en la vida. Así, eso signifique que yo no pueda estar a tu lado en ese momento. Tal cual. Sí. De eso se trata. La Lele tiene en el clavo. Y lo alucinante de todo, a nosotros nos pasa que somos re libres y nos respetamos realmente y avanzamos mucho más rápido en todo. Es como que somos un equipo. Entiendo la cosa liada de la pareja. Hay muchas cosas que no hubiera podido hacer sola. Que gracias a que existía Lele yo pude avanzar y subir y después yo lo... y él sube y estamos... avanzamos mucho más rápido. Y aparte nos permitimos y nos apoyamos. Entonces eso para también es apoyarse ciegamente. Y les conviene. A la larga les va a convenir. Y confiar en que lo que tu pareja quiere hacer va en pos de todos, no solamente, no siempre de ella sola, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo... Porque en definitiva, a mí me pasa, por ejemplo, esta semana Saskia se fue a ver a sus amigos de la infancia. Qué maravilla. No, al primer a los tuquitos. Y se fue, se fue, y se fue. ¿En qué me beneficia a mí? En que ella va a ser feliz. Pero claro. Porque directamente, que sus amigos, directamente a mí, no me beneficia en nada que ella los vea. Pero como ella lo hace feliz, viene feliz, se le todavía me cuenta. El ejercicio es que ella siga siendo feliz. Y siga siendo mi vida, claro, tal cual. ¿Por qué no? Y también tú... Poder viajar con tus amigos, ¿por qué no? Y además, me imagino que tú sabes que eres una persona responsable, entonces si confías... Ah, eso no. Claro. Tú sabes que... Bueno, a veces no. Claro, porque lo que quiero es que la gente que nos está escuchando tenga claro esta frase, ¿no? No la desubique. Yo puedo seguir haciendo mi vida. Sí, pero tu vida tiene a tus hijos. Sí, y tienes que respetar que ya estás con una compañía. Claro. Claro, porque si no, cualquiera. Yo tengo cinco perros y entonces digo, pero hago mi vida. Y me voy de viaje un mes. ¿Quién alimenta? No, pues no, no, no. Hay que alimentar la partida, respetar a la pareja. Si tienes un acuerdo y tú sabes que tu pareja todos los días sale a chupar con sus amigos. Si tú lo aceptas, es un acuerdo ya. Es un acuerdo ya. Otra cosa importante, los acuerdos son muy importantes, ¿no? Claro. O sea, el acuerdo es ese papelito que tú firmas y en que dices, esto sí, esto no. No es como que ya está. Y sobre eso no hay marcha atrás. Yo ya le pinté la cancha. Y tú puedes aceptar o no. Exactamente. Y por eso, ¿sabes qué cosa? Dicen que es muy importante que las parejas discutan. Que donde las parejas, cuando las parejas no discuten, o sea, hay parejas que nunca discuten, es porque uno está controlando todo. Las conversaciones incómodas. Incómodas, tal cual. Hay que tener conversaciones incómodas. Sí, esas que no terminan de todo bien. Y nosotros, por ejemplo, discutimos a veces frente a los niños, precisamente para que ellos vean que se puede discutir en paz y amor y que después quedamos bien. Que son cambios de opinión, ¿no? Que a veces ellos opinan. ¿Y por qué tú dices eso de mi papá? ¿O por qué tú dices eso de mamá? Pobre mi papá. Y no estar entendiendo que por ahí yo no soy el pobre. Hay que como que explicar, y me gusta que escuchen ellos también, pero de verdad que hay que discutir, porque si no, que somos dos personas iguales, somos un clon. Hay que tener conversaciones incómodas, alucinante. Hay que arriesgarse a eso. Sí, claro. Hay que salir solos. Hay que hacer esas cosas. Hay que salir solos. Hay que un montón. Hay que permitirse elegir. Sí, y además, para sobrevivir más tiempo junto. Porque uno dice, pero si lo dejo muy libre, se me va. No pues, porque precisamente dejas libertad. Pero si está el dicho ese que dice, si amas, déjalo ir. Déjalo ir, claro. Hay llamadas telefónicas. Hola, Rosy, ¿cómo estás? 2-12-5-3-5-3, llámenos. 2-12-5-3-5-3. Claro, esta idea de la posesión, por ejemplo, de gente consultando qué comprarse, ¿no? Ah, yo escuchaba. No, yo le tengo que consultar a mi esposo que me pongo. Ay, por favor, no me digas eso. Ay, no, qué tristente. O, puedes pedir un consejo, eso sí, se puede. Oye, mi amor, que es mejor el negro o mejor el rojo. Sí, o hay hombres que prefieren que su mujer los vista. Porque ella tiene estilo, dicen. Entonces, genial, genial. Claro, es un acuerdo. Porque es algo que eliges. Claro, es un acuerdo, ¿no? Correcto, si tú lo eliges, lindo. Mi mujer le compra las camisas. Pero si lo haces por miedo. Pero en nuestro caso yo le compro vestidos, por ejemplo. Claro, claro. Todos los vestidos de colores que ves bonitos... Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Bien, Fiore. ¿Qué opinas de todo esto que estamos hablando? Mira, en realidad ahorita los escucho y siento mucho lo que dijo de que uno deja de hacer cosas o lo que busca de una pareja o de la otra persona es que esa persona crezca bajo todo punto y se preocupe en eso, ¿no? Y es el apoyo. Y eso es lo que también me pasa. Pero sí, hay algún consejo que me gustaría tal vez decirles o qué opinan sobre eso. Yo con mi novio, ya tenemos tres años, pero yo tengo una hija, entonces mis tiempos son un poquito más difíciles porque efectivamente yo tengo una responsabilidad con ella y tengo un trabajo, ¿no? Claro. Entonces él se queja mucho de que yo no tengo mucho tiempo para él. Ya vivimos juntos, pero es el tiempo que no... Él me dice, no, estás focado en el trabajo, en tu negocio, yo hago fiestas temáticas. Y me dice, entonces no hay tiempo para mí. Y reclamo, pero la manera en que lo reclama, a mí no me llega a cuadrar o me molesta mucho o me hace sentir mal a veces, ¿no? Que nada que ver. Porque él te conoció con tu hija. Sí, pues, claro. Es así, él en esa parte lo entendió, sí, para que siempre ha aceptado eso, pero ya ahora que vivimos juntos es donde me dice, pero ya cuándo salimos juntos, cuándo no vamos, no vamos a tiempo. O sea, es lo que te pide es tiempo de pareja. De pareja, claro. Que también es un derecho, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijita? Tiene cinco años. Cinco, bueno. Dile a él que mientras la niña sea chiquita va a tener que esperar un poquito. Cuando la niña crezca un poquito más y tengan con quién dejarla, y eso vas a poder dedicarle. O por ahí se pueden agenciar y dejarla en casa de ahí. Por ahí deberías empezar a ver que tal vez sí necesite un poquito más. O una vez a la semana hacen un plan los dos chéveres juntos, ¿no? Claro. Pero él es el que se la tiene que bancar, déjame decirte, ¿ah? Porque si te conoció con una hija y la niña es tu prioridad, porque no hay opción, pues. Siempre será tu hijo la prioridad. Sí, y no hay opción. Y tu pareja tiene que acompañarte. Él también tiene una hija y nosotros nos conocimos y su hija tenía cuatro años. Y si él te quiere, él va a priorizar a tu hija. Claro, claro, pues. Y si él te quiere más todavía, tú puedes inclusive estar equivocándote, o sea, proponer un día algo, y él, si te ama realmente, va a decirte, no, primero tu hija. Total, totalmente. Sí, él está para ayudarte. ¿Sabes qué? La cuidaba cuando yo no podía. A mi hija, que apenas conocía. Claro, y te la bancas. Y de hecho hay cosas diferentes porque viene de otra familia, pero si tú lo quieres, te la bancas, pues. Hoy por hoy lo hace con mi nieto. A veces yo no puedo y ella cuida a mi nieto, pues. Qué gracioso que tenga. Qué graciosa que tenga un nieto, ¿no? Son las seis y cuarenta y siete en Capital. Ya volvemos. Hola, Ruthy, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Son las seis y cincuenta. Estoy con Saskia y Lele. Saskia Verna, hola. Y Leandro Mikati. Hola. Hola. Buenas noches, señor Galdós. Gracias por escucharme. Señor Galdós. Estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo en este programa. Me parece fabuloso que hablen sobre respeto. Pero también deberían agregar una cosita. El respeto a la mujer, el respeto al hombre. O sea, básicamente el respeto. No, a todos, claro. Pero tendrían que ser también un poquito enfáticos en el sentido de que desde niñas a las mujercitas hay que enseñarles a que nunca dependan de nadie. Se lo digo por experiencia propia, ¿no? Que económicamente, a la hora que una mujer depende de un hombre, está frita. Está condicionada, sí. Frita, está condicionada. Buen punto. Uno no puede hacer nada. Y el hombre se aprovecha de uno. Sí, es terrible. Buen punto. Sí, es terrible. Bueno, pero esta generación que viene, déjame decirte que están ya viendo eso, ¿ah? Mucha gente dice que el futuro en general viene como mujer. Bueno, de todas maneras, ¿no? ¿El futuro femenino? Sí, el futuro es femenino, eso es lo que se está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que este poder que está agarrando la mujer... Yo creo que el futuro no debería ser ni femenino ni masculino. El futuro es de nosotros, de todos. Tal cual. Lo que pasa es que sí, efectivamente. Lo que pasa es que el hombre viene con mucho poder. El hombre viene con mucho poder. Todavía muy masculino. Sí, el hombre tiene que sensibilizarse. Y un presente aún masculino, ¿correcto? Y lo que hay que hacer es, necesitamos entender muchas cosas. Yo entendí muchas en el programa. Si a mí no me hubieran caído encima, tal vez no me hubiera dado cuenta. Claro. Y las comencé a entender, honestamente. ¿Cuándo te afecta? No, dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque como entendrás, una pauta de programa de televisión no pasa por una mano, ¿no? Claro. La veía yo, la veía el gerente, la veía la gerente, la veía mucha gente. Hasta que en un momento dije, no, 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 un momentito. Hay gente en las redes sociales que esto no le cuadra. No, pero mira, hacen números. Bueno, vamos a comenzar a cambiarlo. Porque además, el que se traga el rótulo soy yo. Concha, y cuando tú estás apurando la pauta, cuando hay un gerente aprobando pauta, y hay mucha gente aprobando pauta, y son mujeres también. Claro. Ah, ya. No, entonces, y bueno, se comenzaron a cambiar algunas cosas. Pero más allá de eso, tú agarras dos ejecutivos del mismo rango, el mismo puesto, los mismos estudios, y el hombre gana más que la mujer. Ay, sí. Pero hace poco, lo mismo, dos, no sé, en el deporte. Perdón por decirlo. Sí, en las titulares, por ejemplo, gana una campeona y ponen qué linda eres. Y a Paolo Guerrero no le van a poner qué lindo eres, le pondrán guerrero, campeón, destroyer. ¿Por qué no le ponen lo mismo a la chica? Mujer de fierro, qué sé yo, no sé, algo que nos empodere. Puro poder. ¿Sabes qué? En el corte, mientras estaban los comerciales, ¿sabes qué? Le le dieron un ejemplo muy bueno, de loco, de la persona desnuda en la calle. Ajá. Si un grupo de mujeres encuentra un hombre desnudo en la calle... Borracho, tirado, dormido, por ejemplo. Borracho, tirado, por ejemplo. Inconsciente. Inconsciente, ya está. Con el pantalón medio abajo, claro. De hecho, porquería, es muy probable que el grupo, la reacción del grupo de mujeres va a ser cuidarlo. O sea, oye, ¿estará bien? Hay que llamar a serenazgo. Hay que llamar a serenazgo. No te acerques, no lo toques. No sabes cómo estará. La misma foto, el mismo escenario. Pero una mujer. Pero una mujer en estado inconsciente, por decirte, ebria, tirada, la calle. La parda está levantada. Y con un grupo de hombres, hombres tomando fotos. Se matarían de risa, sí. Hombres matándose de risa. Grabando. Grabando y tal vez hasta violentando. Sí, pues, tal cual. Por eso es una cosa de educación. Y hay que, las madres tenemos que ser súper atentas. Pero como lo que dijo la señora que llamó antes, eso, enseñar a las chicas de chiquititas que sean independientes, que no esperen a conseguir un novio con plata. Porque es el común denominador. Sí, tal cual. No, yo siempre pienso, cuando vienen esos señores que los atrapan violadores a la cárcel, que ha violado, matado, masacrado, y además tenía denuncias de exes de otras mujeres, yo digo, ¿dónde está esa mamá? Ese papá. Y ese papá, claro. A mí me daría vergüenza, horrible. Yo diría, yo también quiero cumplir condena por haber fallado como criadora. Porque realmente es lamentable. ¿Qué le diste a esa persona para que fuera así toda su vida? Para que tenga denuncias y denuncias y llegue a matar a una mujer. O sea, una educación de porquería recibió en la casa. Porque es en la casa donde se educa y en el colegio se corrige en detalles. Hay que tener consideración. Otro de los puntos. Respeto, consideración. Pensar en el otro. Pensar en el otro. Le gustaría tal cosa, no le gustaría tal otra. Pregúntale a la persona. ¿Te gustaría tal cual? Claro. Consideración. La consideración. Karina, hola. Hola, Karina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a Saskia, también a su esposo. Felicitáles. Me encanta este tipo de programas porque me siento muy identificada. Creo que qué importante es la labor que hacen los padres es siempre educar a los hijos desde pequeños. Yo tengo una lucha, bueno, a la edad que tengo, porque siempre vi en casa a mi madre que todo lo quería hacer con mi padre, para todos lados. Era como, nunca se les llegaban para nada. Entonces, yo también crecí viendo eso y a mí me ha costado mucho porque a mi pareja le gustaría, o sea, que fuéramos un poco más independientes los dos, pero a mí me cuesta mucho. A pesar que yo lo sé, en teoría, ponerlo en práctica me cuesta mucho. Y yo lo entiendo, por eso digo, es verdad, a veces cuando hablo con él, pero yo siento que, no sé, a veces que cuando no estoy con él es como si me faltara algo. No disfruto al 100% o de las amistades o de un paseo de algún lugar. Siempre siento como que me falta. Entonces, por eso digo que escucharlos a ustedes me parece algo tan importante porque nos ayudan mucho a replantearnos, ¿no? Sí, y además si tú ya eres consciente de que eso es correcto, o sea, tener un poco de independencia, libertad, lo vas a lograr. Claro. Porque si ya sabes qué es lo que necesitas trabajar, ya lo estás trabajando. Tal vez, Karina, deberías ver qué quieres hacer tú y empezar a pensar, de repente algún cursito, un grupo de lectura, qué sé yo, algo que sea para ti. Para ti, claro. Solamente para ti, que no necesariamente a tu marido tengas que llevarlo, ¿no? Sería bueno. Un beso, que te vaya lindo. Gracias. 6 y 56. Hablaba de la consideración. A ver, yo no me estoy poniendo de ejemplo ni nada, no es que sea el más santo, el más bueno, el más noble. Eso lo sabemos. Más bien de lo contrario. Más bien con el peinado. Muy elegante. Y no se te baja, ¿no? No, no se te baja. Lo máximo. Me encanta, me encanta. Ojalá otras cosas fueran así. Ah, pero... Bueno, prefiero ser pelado. Bueno, prefiero ser pelado. La consideración parte, por lo que ustedes dijeron, ¿no? En pareja, claro. ¿Por qué voy a hacer algo que sé que va a incomodar? O sea, estamos hablando dentro de lo normal, pero no, no, no. Que puede incomodar y poner en riesgo la armonía de este ecosistema llamado vida en pareja. O sea... Claro. Como por ejemplo hablar de tus ex o comparar a tu pareja. Mi ex cocinaba más rico. No, no, no. Hay que ser muy tonto. Yo me voy un pasito más allá. Este... Tú sabes cuando tus amigos hacen despedidas de soltero. Tú sabes qué amigo... Cómo va a ser la despedida, la versión de despedida de cada amigo. Claro. Lo sabes. Claro. No tienes que... Y punto. Y está bien como si uno quiere contratar elefantes y colgarse y le chupa la trompa al elefante. Monstruo. Te aplaudo, compadre. Claro. Todo bien. ¿Ya? Pero yo no... Cuando yo considero no poner en riesgo... O sea, oye, es la despedida de Pepito. Y claro, y sabemos que Pepito se va a malear. Va a meter gente. Y la clásica... No sé si la clásica... Pero hay muchas despedidas. Pues que contratas bailarinas, por decirle algunas palabras suavecitas. O arman un puterío. Claro, claro. Por decir algo suavecita. Por decir algo verdadero en todo caso. Y es que tú se haces. No vas. Alucina que yo opté por... Me voy a los previos. Ya, claro. Y lo otro porque además... Yo que me hago un espacio que sé que me puedo tentar. ¿Pero te dejan irte? Claro. ¿O te dicen no? No, te vas a ir. No, porque yo les digo, oye, a ver, me voy a ir a los previos y no voy a ir a la continuación porque para qué voy si además sé que te va a incomodar, me vas a tener... Así yo no voy a ganar, me voy a sentar a ver. Claro. A mí no me gustaría que tú te vayas a una despedida con tus amigas a ver pipilines. Entonces, no sé. Si quieres ver, pero no. Claro. Y me imagino que te vas a incomodar y dos, ¿para qué voy a un espacio? ¿Para qué me voy a encontrar con el diablo? Claro. Si ya lo conocí. O sea, me voy a tentar. Me voy a tentar. Claro, claro. No soy santo. No soy santo. No me han canonizado. Me voy a tentar. Y por más que estés a dieta te ponen tremenda tortaza de chocolate y tomo esa cosa. Mira. Una lamirita le vas a dar. Mira, o sea, en mi casa tengo la torta más rica del mundo, pero una lamirita le voy a dar. Yo soy mujer y te entiendo. Pero no me tiento. Digo, no me voy a tentar. No te pones en riesgo. Y no lo digo para que, ay, qué lindo. Quiero que te sientas tranquila. Pero eso sí, permíteme, me voy a chupar todo el bar con mi amigo y cuando ya venga la segunda parte que nos vamos al piso tanto del hotel, regresaré. Yo vuelvo, confías en eso. Pica. Y ya está. O sea, esa es la consideración. Es que eso también es como un cambio de conciencia interna porque tú lo haces por ti. Tú lo haces por ti, no lo haces por los demás. Lo hago por ti. Lo haces por ti. Lo hago por ti. No tiene que ver con el tema público. Algunos nos están pasando ese tipo de cosas. Yo ahora, antes veía calatas en los talleres mecánicos y me lo pasaba. Ahora ya no sé si quiere un taller con calatas. Me pone como un taller muy antiguo, ya no es. Prefiero que haya fierros, ¿viste? Porque esto de poner a la mujer cosificada a fin de un fierro es del siglo pasado. Ya no pone. Ya está, ¿no? Sí, y además, y efectivamente, lo hago por mí porque... Lo haces por ti. No tiene que ver con el tema público, con el trabajo, con el tema público. No, no te sentirías incómodo. Es que porque no... Estás buscando dignidad. Eso es. Sí, pues, estoy buscando dignidad. Estás buscando dignidad, que es lo que no hay. No hay dignidad. Pero me sorprende que tus amigos te suelten, porque normalmente los hombres... Pero me conocen. Se van a aburrir. Si a los 45 años no le puedes decir no a alguien. En tu bicicleta te vas, en tu bicicleta. Si a los 45 años no le puedes decir no a alguien. Ya olvido. Ya claro. Estás arruinado. No has aprendido nada. Lo que digan mis amigos o el grupo de los amigos de mis amigos, en realidad, me importa un rábal versus la paz que yo puedo tener. Esas reuniones no son Radio Capital donde tu opinión importa. No, acá las de reuniones de Radio Capital son unas orgías asquerosas. Bueno. Saskia, Lele, gracias. Les vaya lindo. Arroba, el seminario de la tocada en Bazar. ¿Qué? Ah, sí. El 11 de septiembre en Bazar. Voy a estar ahí miércoles presentando partes de mi show, partes de la tumba musical. Con media anticipación les estamos avisando. Sí, y volveremos el día que sea correspondiente para hablar de eso. Sí, eso sí. Y nosotros prontamente estamos presentando nuestro espectáculo para parejas que ya estamos buscando la sala, así que ya viene para consejos de pareja. Y arroba, Leandro Amicati y arroba, Saskia Bernabella. Ya volvemos aquí en Capital, a Radio Lima, 7 y 1. Gracias. Gracias. Gracias.